Este fin de semana, Guayaquil registró una de las temperaturas más altas en lo que va de este 2024. Incluso también lo reportó en sus redes sociales con antelección El Inami, que es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Pero, ¿qué consecuencias trae las altas temperaturas para nuestra piel? Por eso hemos invitado al Dr. Enrique Loaiza, quien es dermatólogo y además dermatopatólogo del Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, espero que me escuchen bien. Por si acaso no estoy conduciendo, estoy parqueado en un lugar seguro. Muchas gracias por la invitación, será un momento importante para compartir todas estas consecuencias que tienen relación con la radiación solar. Siempre escuchamos, Dr. Loaiza, escuchamos siempre de que uno tiene que exponerse con mucho cuidado ante el sol, obviamente, pero en sí, ¿las altas temperaturas también influyen mucho al cuidado de nuestra piel? Sí, y a mí me gusta insistir, porque creo que este es un buen momento para prevenir enfermedades dermatológicas. Insistir que en relación a la radiación solar al sol, que tanta vida nos da, existen dos efectos muy importantes. Por un lado está el efecto de la radiación ultravioleta, que es lo que siempre insistimos los dermatólogos. El principal efecto es el desarrollo, el incremento de la frecuencia de cáncer de piel y también un efecto más cosmético, pero que igual es importante para los pacientes, que es el fotoenvejecimiento, la aparición de pecas y de arrugas. Y por otro lado, el que estamos viviendo ahora, el que estamos viviendo ahora, que es el calor, que es el otro efecto, el efecto térmico. El efecto térmico tiene fundamentalmente un problema, que es, por ejemplo, en la piel, el salpullido. La predisposición al desarrollo de enfermedades infecciosas, como hongos, como micosis superficiales, la complicación de otras dermatosis. Pero, por otro lado, que es lo que más nos preocupa, ya no solamente como dermatólogos, sino también como médicos, es el golpe de calor, la insolación, que también tiene que ver con la radiación solar, también tiene que ver con la piel. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando hay las altas temperaturas? Nuestro cuerpo utiliza como termostato la piel. Elimina el calor a través de la piel. Si la piel, por ejemplo, estamos en la playa y nos bronceamos o nos quemamos, la piel no va a poder disipar el calor y acumula el calor, y de esta forma, la persona pasa todos estos síntomas que alguna vez, algunos de nosotros lo hemos sufrido de manera leve o severa, que es el malestar general. ¿Por qué? Porque acumulamos el calor. Y esto, inclusive, puede tener consecuencias letales o muy graves que nos hagan ir, por lo menos, a una sala de urgencias donde nos tengan que rehidratar. Doctor Loaiza, importante la explicación que nos menciona, y me llamó tanto la atención como esa comparación. El sol nos da la vida, pero también nos puede quitar la vida si lastimosamente nuestra piel se enferma a través de un cáncer de piel, que ahora es tan común escuchar eso, doctor. Pero, sin embargo, ustedes los médicos siempre recomiendan de que debemos usar protección, en este caso, a través de cremas, quizás sprays. ¿Hay alguna diferencia en que sea, quizás, a nivel de spray o aerosol, o que sea una crema? Y, principalmente, ¿cuál es el factor solar que deberíamos siempre buscar en estos productos? Ya ahora, hablando exactamente de la primera parte, porque ya diferenciamos la radiación ultravioleta de la sensación térmica, que son dos problemas diferentes, la radiación ultravioleta nos afecta, inclusive, cuando el día está soleado, inclusive, si estamos sintiendo frío, nos va a afectar la radiación ultravioleta. Ahí, el principal efecto, el primero, el que primero se detectó, es la quemadura. La quemadura solar es provocada por una parte de la radiación solar, que es la radiación ultravioleta, específicamente la UVB. Sí, y lo que se comenzaron a experimentar hace muchos años, hace décadas, es ver cómo retrasaban el enrojecimiento de la piel. Y cuanto mejor eran efectivos para retrasar ese enrojecimiento, eran más efectivos para prevenir el cáncer de piel y todos estos factores. Y a esa modificación se le conoció como FPS. Perdón que me alargue tanto la explicación, pero valía la pena. Entonces, el factor de protección solar es cuántas veces demora en enrojecer un protector solar. Y se ha estudiado que este efecto es beneficioso por encima de 50. Entonces, a la hora de buscar un número adecuado para la protección solar, el número mágico es 50. Tanto es así que hay países en primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, donde no se coloca un número por encima de 50, sino basta colocarle 50 o más, con un signo positivo al lado del 50. Es decir, el mejor protector solar sea suficiente que sea 50. Y la otra condición que es importante es que, como todo en la vida, lo mejor es lo que se usa, no lo que no se usa. Entonces, si el protector solar es muy cremoso, no es el adecuado para la actividad que estamos desarrollando, entonces no nos lo vamos a colocar, y entonces no va a desarrollar, obviamente, ningún efecto. Entonces, el protector solar, ahí es donde comenzamos nosotros a tener las diferencias. El protector solar que sea resistente al agua, el protector solar que se absorba fácilmente como uso cosmético para el día al día en el trabajo. Entonces, ahí vienen las diferencias. Lo más importante es que tenga factor de protección solar. Y lo segundo, y perdón que no había hecho hincapié en esto, es que no solamente te lo apliques, sino que también te lo reapliques. Porque el protector solar pierde su efecto aproximadamente a las dos horas de haberlo colocado. Es decir, no suele ser un efecto permanente. Y si el protector solar que he escogido para usar no es el adecuado, no lo voy a reaplicar. Por eso la diferencia entre que el protector solar sea spray, que sea loción, que sea crema, o que sea más grueso, o sea más delgado, que sea para la cara, o sea para el cuerpo, hay una diferencia respecto a eso. Pero fundamentalmente, lo más importante con respecto a esto, es que el protector solar es un coadyuvante más en el cuidado de nuestra piel, y no es el único, y no es el único ni imprescindible, por un lado, aunque sí es importante, y que sea suficiente. Lo más importante es evitar la exposición solar inadecuada. Y esto normalmente es que... Sí, perdón, disculpe. Sí. Es importante sus recomendaciones. Pero sí quisiera que sea enfático con la audiencia, porque aquí muchas veces conversamos con nuestros compañeros que a veces se resisten. Incluso con la ciudadanía se resiste a usar protección solar incluso dentro de los hogares y las oficinas. Y ustedes, los médicos, siempre nos insisten de que esto tiene que ser de uso diario, doctor. Si nos gustaría que usted nos explique la razón. Claro. Entonces, el gran problema, o sea, lo primordial es que hay que usarlo todos los días, sobre todo si vamos a estar expuestos a la luz del día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la proporción entre la luz artificial y la luz del día es inconmensurable, es muy diferente. ¿Sí? Dos horas o más de exposición a la luz artificial representan cinco minutos de la luz del día. Entonces, en nuestro país, al mediodía, entre las... En Guayaquil específicamente, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, la radiación ultravioleta, que la miden, y cada vez es interesante como ahora se la conoce más, el índice UV está tan alto, ¿sí? Que va a ser suficiente, escasos minutos, para que haya efectos... Ojo, el primer efecto es el que nos quememos, el que nos sintamos con calor. Pero el efecto más grave es el que vamos a pasar después de años, que es un efecto crónico, que es el desarrollo de cáncer de piel, y algo que no les gusta, como les dije a la gente, no les gusta mucho a nadie, que es el fotovejecimiento prematuro. ¿Sí? Entonces, para prevenir eso, hay que colocar el protector solar todos los días, reaplicarlo cada dos horas, ¿sí? A menudo llegan a mi consulta pacientes que por manchas o por fotoenvejecimiento, y les digo dónde está su protector solar, y la consulta fue al mediodía, y no lo tienen con ellos. Entonces, el paciente, al salir del consultorio, de la oficina, tiene que volverse a reaplicar el protector solar. Es importante eso. Pero no es la única, no es lo único. Tienen que evitar ir a hacer actividades al mediodía, sobre todo así, sobre todo en Ecuador, así esté nublado, porque la relación ultravioleta penetra las nubes. No importa que esté nublado, igual va a haber efectos sobre nuestra piel. Incluso influye mucho, doctor Loaiza, de que así estemos en la sierra ecuatoriana, muchas veces sentimos el frío, igual debemos protegernos más, porque si bien nos sentimos esa humedad tan típica de la costa, obviamente el sol pega más directamente en la sierra. Sí, tiene muchísima razón, y eso es lo que por eso me gusta hacer énfasis, cuando hablamos de esto del sol y el calor, hacer una diferencia entre la radiación ultravioleta, y la sensación térmica y el calor, que son dos efectos no necesariamente malos, son dos fenómenos, pero que mal utilizados son malos. Entonces, por un lado, en la sierra la gente puede tomar la percepción, ah, está frío y no me va a hacer daño el sol, tremendo error, y a eso lo sabe todo el mundo, pero hay que insistir, en la sierra la radiación ultravioleta afecta más, porque la atmósfera es menos densa, y estamos a mayor altura. Entonces, es increíble cuando nosotros comenzamos a monitorizar, y lo podemos hacer a través de un celular, porque muchos de los celulares inteligentes tienen el clima incorporado, y uno ve cómo la radiación ultravioleta en Quito, afecta tan temprano como a las 8 de la mañana, y en Guayaquil, pese al calor que tenemos, afecta recién a partir de las 10 o 10 y media de la mañana. Entonces, ya en Quito es importantísimo usar el protector solar desde muy temprano, y reaplicarlo, y en Guayaquil es importante usarlo de forma preventiva, pero donde es importantísimo es al mediodía. Doctor, me llamó la atención titulares que salen publicados en redes sociales, principalmente de personas que muchas veces tienden a ser o a crear expectativa en la audiencia, porque hay gente que cree en la palabra de ellos, como son los influencers. Hay una persona en particular que afirmó que el sol no tiene nada que ver con el cáncer. ¿Esto no es así, doctor Loaiza? Muy terrible. Qué bueno, qué buen comentario, qué bueno integrarme que estén diciendo eso. A mí me gusta ver las redes sociales, y me gusta participar de las redes sociales. Invito a los profesionales a que lo hagan, porque tenemos que no dejar espacios que tienen que ser cubiertos por profesionales. Y esto es gravísimo. El sol tiene muchísimo que ver con el cáncer de piel. No es lo único, por si acaso. Hay otros factores que también influyen, que es la predisposición genética al desarrollar. Pero esto no se trata de despertarse un día con una idea y proclamarla por todos lados, porque atrás de todo esto hay estadística. Y hay estadística de cientos de miles o millones de personas, y es obvio que el cáncer de piel lo encontramos nosotros más frecuentemente en la piel fotoenvejecida, que no es un simplemente envejecimiento, sino que son cambios que se conocen, que son provocados por la acumulación de radiación solar. Y así, los tres cánceres de piel más frecuentes, que son el melanoma, el carcinoma vasocelular, el carcinoma epiérmico y el melanoma, en orden de frecuencias he dicho, los tres tienen completa relación estadística e inobjetable con el sol. Doctor Loaiza, me gustaría para finalizar la entrevista, estamos en época de playa, hay mucha gente que a los fines de semana, o familias que ya están invernando en diferentes balnearios de nuestra ciudad, y cuán importante es proteger la piel de nuestros niños y adolescentes, principalmente que están expuestos totalmente al sol. Ellos principalmente deberían tener mucho más cuidado, y también lo importante, la hidratación, que debería ser indispensable. Sí, recordar, es excelente esta oportunidad para hacerlo. Primero, que a un lactante es preferible no llevarlo a la exposición solar, ni con protector solar, si lo van a hacer a llevarlo a la playa, que sean como siempre lo han dicho las abuelitas, en las horas extremas del día, es decir, o muy temprano en la mañana, o después de la tarde, de las seis de la tarde, es lo ideal, porque ahí no es ni siquiera tan seguro poner el protector solar. Luego, con respecto a lo que usted nos ha comentado de la hidratación, hacer una diferenciación clara entre la hidratación, que es tomar agua, que es igual, es lo más importante, es vital, lo más vital, y la hidratación de nuestra piel. No significa que porque tomamos agua, ya está hidratada la piel. Falso. Para que la falta de agua deshidrate en nuestra piel, primero vamos a estar a un estado de coma al hospital. Es decir, no hay esa relación tan directa. Es importante tomar agua para evitar estar enfermo, pero la piel se reseca fácilmente, y nosotros lo que tenemos que hacer para hidratarla es colocar hidratada. Entonces, a menudo cuando la gente va a la playa y se quema, esa quemadura es más grave si no hemos tenido los cuidados, como evitar la exposición solar en las horas pico, no ponernos protector solar, y lo que también nos olvidamos, que debe ser como la pasta de dientes, que es el hidratante de la piel. El hidratante de la piel hace más resistente nuestra piel, previene la resequedad de la piel, que hace que pique normalmente. La piel pica más cuando la piel está reseca. Y la piel está más sensible cuando está reseca. Doctor, queremos agradecer, y también compromete a lo más adelante, para que también participe en diferentes espacios, que tenemos aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de haber participado, espero no haberme alargado mucho la explicación, y creo que es importante este tema de difundir los mensajes de la forma más profesional posible, para prevenir cosas como la que nos comentaba, y que la gente esté más informada. Les agradezco y les felicito por la gestión. Gracias al doctor Enrique Loaiza, quien es dermatólogo, y además dermatopatólogo de Luis Barnaza, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Así es, es importante siempre escuchar recomendaciones, de quienes se han preparado, como son los profesionales de la salud, y dejar de lado a los influencers, que muchas veces no nos dan recomendaciones apropiadas y profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias!